Bueno, Francis, ¿qué es esto de la caza Monteperido? Hemos podido ver muy poquito, vemos muchos exteriores. ¿Cómo nos puedes resumir un poco la esencia de la serie? Pues mira, es una serie llena de intriga, llena de emoción, una serie que entretiene mucho y que yo creo que tiene una producción estupenda y un reparto extraordinario. Hay gente aquí buenísima en la serie, ha habido gente con la que he trabajado que me he quedado entusiasmado, con lo cual es una serie que promete. Además, en escenarios naturales, en Benaz, que hemos rodado efectivamente seis semanas allí, y yo creo que es una buena producción, una muy buena dirección, con lo cual, con el trabajo que han hecho mis compañeros, creo que... porque además está muy bien escrita, ¿sabes? El autor del libro, Agustín, que ha hecho los guiones, está plenamente acertado. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Pues mi personaje es un teniente de la UCO, es un teniente de la UCO que tiene que... lo destinan desde Madrid, me ganan a mí, yo soy teniente, ella es sargento, y nos destinan desde Madrid a Benaz, que a investigar un caso que ha pasado hace cinco años, que han desaparecido dos niñas, y ha aparecido una después de cinco años, y entonces nosotros somos, digamos, los investigadores que van a resolver el caso, ¿no? Entonces, es un agente de la UCO con todas sus consecuencias, por decirlo, y la verdad que es... es un personaje de esos... no son fáciles, porque es un personaje que no tiene aristas, o sea, no se enamora, o no se emborracha, o no toma una pastilla, o no o nada, pero en cambio interroga, es un profesional de pies a cabeza, y tenía un atractivo que me apetecía mucho hacerlo. Bueno, quedamos con eso, muchísimas gracias. A vosotras, muy amables.